En su cuenta de X, César Acuña, mis condolencias a la familia Fujimori en este difícil momento, que Alberto Fujimori encuentre paz y su familia tenga la fortaleza necesaria para superar esta pérdida, que Dios los acompañe y les brinde consuelo. Y así, a través de la red X, varias personalidades, políticos, congresistas, se vienen pronunciando tras esta noticia de último minuto, confirmada por su hija Keiko, el fallecimiento de su padre Alberto Fujimori. Contigo, Álvaro.